Niños, vamos a empezar con la clase de lenguaje para el segundo de secundario. Colocamos fecha, valor y semana. Estamos el día martes 28 de abril de 2020, Valor Justicia, semana 4. El tema de hoy es la formación de palabras. Y se utilizan tres procesos. ¿Qué es lo que vamos a explicar? La primera es derivación. Es cuando al morfema lexical o al eczema o a la raíz se le va a pegar otro morfema. En este caso gramatical que lo va a afectar. Por ejemplo, tenemos como morfema origen, digamos morfema raíz, lexical, la palabra pan, real, com, op, pared y human. Le vamos a agregar estos morfemas gramaticales, estos que están en color rojo. Y pues tenemos un resultado distinto, ¿no? Se le rega R más A, panera. Istmo, realismo. El o comedor. El o obrero. O paredor. En este caso este I, acuérdate que debe estar en el inicio. Sería inhumano. Entonces ya sabes, a la raíz se le va a adicionar morfemas gramaticales. Y tenemos pues un resultado. Vamos al segundo. Al segundo proceso se denomina composición y en este caso va a ser unión de dos lexemas, dos raíces, dos lexemas digamos origen y va a dar como resultado una tercera. Por ejemplo, uno lustra más botas, resultado lustra botas. Boca más calle, boca calle. Pasa más calle, pasa calle. Salta más monte, salta monte. Para más brisas, para brisas. Pero, hidrojo, bueno acá hay un cambio de una vocal, pero ya se entiende, ¿no? Pero, hidrojo. Entonces, acuérdate, no es la misma composición que derivación. En este caso sí son dos raíces, dos lexemas, digamos dos raíces de origen, ¿ya? Ahora, pasamos al tercer proceso. En este caso se le llama parasíntesis y se van a usar los dos anteriores procesos, pero en la misma palabra. Por ejemplo, tenemos los lexemas raíces, una es ropa, el otro es viejo. Y a su vez también tenemos los morfemas gramaticales, mira, E-R-O. Pica, piedra, E-R-O. Quince, año, E-R-A. Acuérdate que las primeras palabras de estas dos columnas, digamos, son los morfemas, los lexemas, las raíces, ¿ya? Lo que da origen. Y las últimas son los morfemas gramaticales. Bueno, acá vemos un cambio, un ligero cambio y el resultado, ¿no? Ropa más viejo, E-R-O. Se cambia viejo por B y sale la palabra ropa de gero. Pica, piedra, E-R-O. Se cambia piedra por B y sale pica, B. Quince, año, E-R-A. Se elimina la O, sale A-N, quinceañera. Y creo que tú sí conoces, pues, es el significado de estas palabras. Vamos. A su vez, también se menciona que hay otro, hay otro origen, digamos, o formación de palabras, que le hemos colocado acá a luz. Que es onomatopeias. Oye, alguno puede decir, mis, pero, ¿onomatopeias no eran los sonidos que hacen los animales? Sí, tienen razón, pero acuérdate que no solo los animales hacen este sonido, ¿no? Tal vez cuando tope el timbre, tal vez cuando suena la campana, se le llaman, pues, a estos sonidos onomatopeias, ¿no? Entonces, pues, nos dicen que también tienen incidencia o se relacionan con el tema de formación de palabras. Por ejemplo, en el caso de sonidos, urular, puede ser cloquear o muquir. Acuérdate que eso es de animales. O pueden haber ruidos, ¿no? Tener, chirrear o chasquear. Bueno, entonces, acuérdate, tú mismo puedes ser responsable y copiar todo en ordne. Si no has entendido algo, vuelve a ver el video y espero que seas responsable, ¿no? Con las fichas que te estamos mandando del curso. Tienes que pegarlas, hacerles, pues, el bonde, resolverlo. Si hay dudas, con lápiz, ya sabes. Y en los próximos videos ya veremos lo que son las respuestas. Bueno, que tengas buen día. Gracias.